Concretamente vamos a estar comentando ahora el capítulo 2 del libro que se llama Verdades Fundamentales de la Devoción a la Santísima Virgen María. Así es que les invito a que nos dispongamos para hacer esta meditación. Pongámonos en la presencia de Dios y pidamos su asistencia. Oremos. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Pater noster qui es in celis sanctificet ur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimite nobis de vita nostra, sicut et nos dimitimus de vitoribus nostris, et nenos inducas in tentationem, sed libera nosa malo. Amén. María Auxilium Christianorum, ora pro nobis. Sancte Iosef, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar como he estado procediendo en los videos anteriores. Leo algún párrafo. Tengo que aclarar que estoy presentando una síntesis de la doctrina del libro. No estoy leyendo todo el libro. Lo mejor es que cada uno de ustedes, cuando pueda, se dé la oportunidad de leer, leer directamente el escrito de San Luis María Grignón de Montfort. Y si de algo pueden servir los comentarios que yo hago, pues bendito sea Dios. Verdades fundamentales de la devoción a la Santísima Virgen. La primera verdad. Jesucristo es el fin último de la devoción a la Santísima Virgen. Jesucristo, nuestro Salvador, Dios y Hombre verdadero, debe ser el fin último de todas nuestras devociones. ¿Qué significa esto? Es una idea muy importante. Específicamente los protestantes nos critican a los católicos porque no conocen nuestra doctrina y dicen que somos idólatras, que ponemos a María y a los santos en el lugar que sólo le corresponde a Dios, que los adoramos como si fueran dioses. Pero esto es falso. Este es un entendimiento equivocado de la doctrina católica. Nosotros no adoramos a la Virgen María, no adoramos a los santos ni los ponemos en el lugar de Dios. San Luis de Montfort dice que toda devoción debe tener como fin último a Cristo. Quiere decir, Jesucristo es Dios. Las devociones que tenemos son medios para llegar a Jesucristo. Así debemos entender cualquier devoción que tengamos. La devoción a la Virgen María es un medio que nos ayuda a estar más cerca de Cristo. Luego vamos a hablar por qué. Si buscamos otra devoción a cualquier santo de nuestra preferencia, la devoción a ese santo o santa la adoptamos porque de algún modo nos ayuda a amar más a Jesús. Los santos, recuerden, son imitadores de Cristo y ellos en su vida concreta, con ejemplos muy concretos también, nos enseñan cómo seguir a Jesús en una vida ordinaria o en una vida según la vocación que ellos tuvieron. Por eso, por ejemplo, para un sacerdote es muy conveniente que lea la vida de santos sacerdotes, como es muy conveniente que los casados lean la vida de santos que vivieron la vocación matrimonial, porque así pueden aprender de ellos formas más concretas de seguir a Jesús, pero siempre seguir a Jesús, de imitar a Jesús en esa vocación específica. Toda devoción debe llevar a Cristo. Esta es idea fundamental. Si deseamos establecer una devoción sólida a la Santísima Virgen es sólo para reforzar y tener más perfecta la devoción a Jesucristo. Ven que no hay ninguna idolatría. A María no la tratamos como Dios. El fin último de nuestra devoción de todas nuestras prácticas de piedad es Cristo, porque Cristo es nuestro Dios, es nuestro Señor. Él es el único Salvador. Él es el Dios verdadero junto con el Padre y el Espíritu Santo. Él es el Espíritu Santo en la Santísima Trinidad. Un solo Dios en tres personas distintas. Por eso, volvemos a repetir, si deseamos establecer una devoción sólida a la Santísima Virgen es sólo para reforzar, para tener más perfecta devoción a Jesucristo. Muy interesante que comprendamos esto. Por eso no debemos de tener miedo de caer en el exceso de devoción mariana, como algunos piensan que esto puede ser un error, porque como que ven un peligro de que María ocupe en nuestro corazón el lugar que le corresponde a Cristo. No. Si tenemos claridad en esta idea de que me acerco a la Santísima Virgen María, me confío totalmente a ella porque así quiero ser más perfectamente de Cristo, no hay ningún problema en que nos acerquemos a la Virgen y no hay ningún peligro de llegar a un exceso de devoción a la Virgen María. Mientras no la consideremos Dios, ni más importante que Jesucristo, mientras tengamos claro que ella es una criatura, la criatura más perfecta de todas, pero a fin de cuentas criatura, la criatura más cercana a Dios y por eso nos acercamos a ella, porque por medio de ella podemos más fácilmente llegar a tener una relación más estrecha con Jesucristo. Esa es la primera verdad fundamental. Segunda, pertenecemos a Jesucristo y a María. No nos pertenecemos, dice San Luis de Montfort, no somos libres, sino cosa suya, miembros y esclavos suyos, que él compró por un precio infinitamente caro, pues dio a cambio toda su preciosísima sangre. Le pertenecemos a Jesucristo en primer lugar porque él es el creador. Todo fue creado por él y para él, dice la escritura, pero además porque él es el redentor. Redimir significa recuperar algo que le pertenecía a alguien pagando un rescate. Esa es una redención. A Jesucristo le llamamos el redentor porque pagó el rescate para nuestra salvación y el precio que pagó fue su sangre, su sangre preciosísima que derramó en la cruz por nosotros. Por eso le pertenecemos, nos ha comprado, por decir así, pagando el precio de su sangre. El bautismo nos hizo esclavos de Jesucristo y por eso solamente hemos de vivir, trabajar y morir, es decir, fructificar para este Dios hombre, glorificarlo en nuestro cuerpo y hacerlo reinar en nuestra alma. El día en que nos bautizaron se nos aplicaron a nosotros los méritos de la sangre de Jesucristo y recibimos la vida sobrenatural, una vida que nosotros no pagamos, que pagó él para nosotros. Por eso le pertenecemos, somos sus esclavos y esta no es una esclavitud que nos humille. Ser esclavo de Dios, de un Dios infinitamente bueno, un Dios que sabe que es lo mejor para nosotros y un Dios que desea lo mejor para nosotros, esa esclavitud no nos humille y no nos hace daño. Ser esclavos de otros seres humanos que son iguales a nosotros si nos hace daño, si es humillante, pero ser esclavos de Dios no. Dios nos ha comprado con su sangre y por el bautismo somos sus esclavos. En el bautismo renunciamos al dominio de Satanás y nos sometimos a Dios como nuestro rey. En las promesas bautismales primero se renuncia a Satanás, a todas sus obras, a todas sus seducciones y luego uno hace la profesión de fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas divinas y a Él nos entregamos totalmente el día de nuestro bautismo. Por eso dice San Luis de Montfort que por eso, porque somos esclavos de Cristo, por eso solamente hemos de vivir, trabajar y morir. En la vida y en la muerte somos del Señor, dice la Escritura también. Hay que glorificar a Cristo en nuestro cuerpo y hacerlo reinar en nuestra alma. Eso es lo que tenemos que hacer porque le pertenecemos a Él. Dice San Luis de Montfort, hay en la tierra dos formas de pertenecer a otro y de depender de su autoridad y son la simple servidumbre y la esclavitud. Por la servidumbre ordinaria entre cristianos, el hombre se obliga a servir a otro durante cierto tiempo y por determinado salario o merced. O sea, es como lo que entenderíamos hoy por un empleado, la servidumbre a la que se refiere San Luis de Montfort. Cuando alguien es empleado de otro, se compromete a servirlo, pero solo en un cierto ámbito y por un determinado tiempo para recibir un salario. Pero la esclavitud, en cambio, dice San Luis de Montfort. El hombre depende completamente de otro por toda la vida y debe servir a su dueño sin percibir salario o recompensa alguna. Hay tres clases de esclavitud. Una esclavitud moral, una esclavitud forzada y la esclavitud voluntaria. Todas las criaturas son esclavas de Dios por naturaleza. En el sentido de que estamos en el universo que Dios creó, somos sus criaturas y nos guste o no, estamos dentro del orden natural que Dios creó. No podemos escaparnos totalmente de ese orden. A una persona que diga yo no quiero respetar a Dios, es más, yo ni creo en Dios. No puede salir del orden natural, no puede volar por sí mismo, porque simplemente en el orden que Dios puso nosotros, los seres humanos no podemos volar. No puede vivir bajo el agua. Así por sí mismo, porque en el orden natural que Dios hizo, los seres humanos no estamos hechos para vivir bajo el agua. No podemos respirar agua, necesitamos respirar oxígeno. Así es que todos estamos sometidos a Dios de algún modo, vivimos en su orden. La muerte, por más que no nos guste, es una realidad que se nos acerca cada día. Porque es parte del designio de Dios y no podemos escapar de ese designio. Los demonios y los condenados son esclavos forzados. De Dios. Fíjense, la esclavitud moral viene siendo la de todos los seres creados, por el hecho de ser criaturas de Dios. Pero los demonios y los condenados también son esclavos de Dios, pero lo son a la fuerza, porque Dios los ha enviado al infierno. Y sufriendo en el infierno dan gloria a la justicia de Dios, aunque no quieran dar gloria a Dios. Y también está la esclavitud voluntaria, es la más perfecta y meritoria a los ojos de Dios. En la esclavitud voluntaria nosotros reconocemos, sí, que somos moralmente esclavos de Dios porque somos sus criaturas, pero además libremente usando nuestra inteligencia y voluntad elegimos entregarle toda nuestra existencia a Dios. Dar toda nuestra vida a Él para su gloria, para su servicio. Esa es la esclavitud voluntaria, la más perfecta, porque Dios nos ha dado inteligencia y voluntad. Y cuando usamos estas facultades más elevadas que tenemos, porque Dios nos dio un alma espiritual, entonces estamos ejerciendo nuestra dignidad. Y cuando libremente decimos, yo me entrego a Dios totalmente para su servicio, le entrego mi vida, que es lo más valioso que le puedo dar, estoy haciendo una esclavitud voluntaria que no me humilla, sino que me perfecciona, porque nadie como Dios quiere mi bien. Ni siquiera yo mismo puede hacerme un plan para mi vida más bueno y más perfecto que el plan que Dios tiene para mí. No puedo superar a Dios en inteligencia. No lo puedo superar en amor. Dios me ama a mí más de lo que yo me amo a mí mismo. Por eso, cuando yo le digo, Señor, renuncio a todos mis planes. Para que se haga en mí tu voluntad, ese es el acto más inteligente que puedo hacer. Porque lo que Dios quiere para mí es lo que más me conviene. Ni yo puedo querer algo mejor que lo que Dios quiere para mí. Dice que no existe entre los cristianos nada que nos sujete a Jesucristo y a su Santísima Madre, como la esclavitud escogida libre y voluntariamente a imitación del mismo Salvador nuestro que se hizo esclavo por nuestro amor y de la Virgen María que se proclamó sierva y esclava del Señor. Vean cómo Jesucristo mismo nos da el ejemplo de hacernos esclavos de Dios. De entregarlo todo a Dios en este sentido. La esclavitud va en este sentido de entregarle todo a Dios, de someter totalmente nuestra voluntad a la de Dios Padre. Por el amor que le tenemos, por la confianza que tenemos en su sabiduría infinita y en el amor infinito que nos tiene a nosotros. Jesucristo, cuando estaba en su agonía, rezaba, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí está la esclavitud voluntaria. Hágase tu voluntad, no la mía. Y la Virgen Santísima también nos da ejemplo de esa esclavitud cuando le dice al ángel, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y cuando en el cántico del Magnificat dijo, ha mirado la humillación de su esclava. Y María vivió en esclavitud total y perfecta a Dios durante toda su vida. Entonces Jesús y María nos dan ejemplo. Cuando decidimos vivir en esta esclavitud a Dios, esta esclavitud voluntaria que vuelvo a repetir, no humilla, quitémonos esa connotación negativa que puede tener en nuestra cabeza la palabra esclavo o esclava. Es una entrega total por amor a un Dios que nos ha amado primero y nos sigue amando con amor infinito. Los cristianos deben ser esclavos o del demonio o de Jesucristo. Esa es la verdad. Nosotros, seres humanos, no estamos hechos para reinar nosotros. O reina sobre nosotros Satanás si seguimos sus ejemplos y caemos en sus tentaciones, en sus seducciones. O reina sobre nosotros Jesucristo si lo reconocemos como nuestro Dios y Señor y nos sometemos a Él y lo adoramos como Él se merece. Entonces, no podemos ser nosotros soberanos. Estamos hechos para obedecer, nos guste o no. Y o pertenecemos al reino de Satanás, donde Él nos manda, pero la esclavitud al demonio es así que es humillante, porque el demonio nos odia, no nos ama, nos odia. Es capaz de darnos algún bien pasajero para conquistarnos, pero lo hace por odio, no por amor, porque después va a mostrar su cara, va a mostrar sus intenciones. Es lo que quiere nuestra perdición eterna, quiere arruinar nuestra vida temporal y eterna. En cambio, el Señor Jesucristo, como ya lo he dicho, sabe, porque es Dios, en su sabiduría infinita, lo que más nos conviene y quiere para nosotros lo que más nos conviene. Por eso nos conviene ser esclavos de Jesucristo y no ser esclavos de Satanás. De hecho, Jesucristo vino a liberarnos de la esclavitud del demonio. Continúo leyendo a San Luis de Montfort. Lo que digo de manera absoluta con respecto a Jesucristo, lo debo decir también con respecto a la Santísima Virgen, aunque de manera relativa. Fíjense bien, aquí hay una distinción. La consagración nos hace esclavos de María, pero no en el mismo nivel o grado que nos hace esclavos de Jesús. Por eso dice San Luis de Montfort, para que vean la diferencia, para que vean que aquí no hay ninguna idolatría, que aquí no hay ningún desplazamiento de Cristo. Dice el santo, lo que digo de manera absoluta de Cristo, o sea, que somos sus esclavos, lo digo de María, pero de forma relativa. Ser esclavo de María no significa creer que María es mi Dios. No significa creer que la Virgen María es la que dio la vida por mí, la que derramó su sangre por mí en la cruz. No. No significa adorar a la Virgen María. Pero significa que sirviendo a la Virgen María, quien no quiere otra cosa que no sea voluntad de su hijo, estamos sirviendo más perfectamente a Jesús, porque María sabe mejor que tú y yo cuál es la voluntad de su hijo. Y si tú permites que María tome posesión de tu vida, ella lo único que va a hacer con tu vida es la voluntad de su hijo. Ella no tiene ningún deseo, ni el más mínimo deseo, ni proyecto que sea distinto de los deseos de su hijo, de los proyectos de su hijo. Ella los conoce mejor que nosotros, porque ella recuerda que está en el cielo en cuerpo y alma. Y Dios le ha dado un amor de madre para nosotros. Como madre, María Santísima lo único que quiere es que se realice en cada uno de nosotros ese proyecto del amor divino de su hijo. Ese proyecto maravilloso que Dios tuvo para nosotros al crearnos y que está dispuesto a ayudarnos para que se realice aquí en nuestra vida y que culmine, si somos fieles, en la vida eterna. Todo lo que conviene a Dios por naturaleza conviene a María por gracia. Dice este principio teológico que menciona San Luis de Monforto. Dios tiene atributos suyos como sabiduría, como bondad infinita, como omnipotencia, pero los tiene por naturaleza, por ser quien es, le brotan de su ser. En cambio, la Virgen María tiene cualidades que reflejan esas perfecciones de Dios, pero y las tiene en un nivel más alto sobre todas las criaturas, pero las tiene por gracia, porque Dios se las ha dado. No le vienen de ella, le vienen de Dios. Todo lo bueno que hay en la Virgen María viene de Dios. Puede, por consiguiente, de acuerdo con los santos y con muchos insignes varones, hacerse uno esclavo de María por amor para hacerlo con mayor perfección de Jesucristo. ¿Ven? Esa es la intención. Me hago esclavo de María para ser esclavo de Jesucristo. La Virgen María fue el medio que utilizó nuestro Señor para estar entre nosotros y ella debe ser el medio de que nos valgamos nosotros para ir a Él. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, pero, dice San Luis de Montfort, Jesucristo mismo ha querido que entre Él y nosotros esté María. No como una barrera, como un obstáculo, como algo que estorba nuestra relación con Cristo, sino como algo, alguien que favorece, que hace más perfecta nuestra relación con Cristo. porque la Virgen María sabe lo que a Cristo le agrada y nos prepara a nosotros para que lo agrademos más y con sus intercesiones ella logra que su Hijo tenga más paciencia con nosotros, más misericordia, que no reciba con más, con un corazón más abierto, porque Jesucristo tiene corazón, tiene un sagrado corazón que nos reciba con un corazón más abierto todavía. Porque María fue el medio que utilizó Jesús para venir a nosotros, María es el medio que podemos utilizar nosotros para ir a Él. Además, es María la reina y soberana del cielo y de la tierra. Al dominio de Dios todo está sometido aún la Virgen Santísima. al dominio de la Virgen todo está sometido aún el mismo Dios. Ahora voy a explicar por qué. Primero, María ha sido puesta como reina del cielo y de la tierra. Esto es una enseñanza de la tradición católica. y como criatura la Virgen María está sometida a Dios. Totalmente sometida al dominio de Dios. Pero, ¿por qué decimos que todo está sometido al dominio de la Virgen aún el mismo Dios? Bueno, decimos que todo está sometido porque María ha sido puesta como reina del cielo y de la tierra. Por lo tanto, ella es la reina de los ángeles. Todas las criaturas angélicas reconocen a María como reina y están por debajo de ella como criaturas porque no son tan perfectos los ángeles como la Santísima Virgen María. A María también se le someten los demonios por la fuerza. Como decíamos, ellos tienen una esclavitud forzada a Dios, pero también son esclavos de la Virgen de manera forzada. Pero todo le está sometido a la Virgen María al ser reina del cielo y la tierra y reina de la creación. Pero también el mismo Dios, ¿por qué dice así? Dice San Alselmo, San Bernardo, San Buenaventura. ¿No tiene ella tantos súbditos y esclavos como criaturas existen? Y siendo así, ¿no es lógico que entre tantos esclavos forzosos los haya por amor que en su calidad de esclavos elijan de buen grado a María por Señor y soberana? ¿Cómo puede ser? ¿Tienen esclavos voluntarios los demonios y algunos hombres? ¿Y no va a tener ninguno la Virgen María? Habiendo reyes en la tierra que se sientan altamente satisfechos de que la reina consorte tenga bajo su dominio directo esclavos con quienes poder ejercer derecho de vida y muerte por ser las prerrogativas del uno las mismas que las del otro, podrá creerse que nuestro Señor, que como el mejor de los hijos ha hecho partícipe de todo su poder a su santísima madre, no vayan a querer que tenga esclavos? ¿Siente acaso Jesús menos respeto y amor por su madre que Azuero por Esther o que Salomón por Betsabe? ¿Quién se atreverá no ya a decirlo sino a pensarlo tan siquiera? Pero, ¿a dónde me lleva mi pluma? ¿Para qué perder el tiempo probando cosas tan evidentes? Si no se quiere que los llamemos esclavos de la Santísima Virgen María, ¿qué más da? Hacerse y llamarse esclavo de Jesús es hacerse y llamarse esclavo de María porque Jesús es fruto y honra de María. Eso es precisamente lo que se consigue mediante la devoción de la que vamos a tratar enseguida. Entonces, a María se somete también el mismo Dios por el poder intercesor que le ha dado. Dios mismo le ha dicho a la Virgen María te doy poder para que intercedas por los hombres y me comprometo a escuchar tu intercesión. Y como María Santísima tiene su voluntad perfectamente en conformidad con la de Dios pues María no desea no quiere nada contrario a la voluntad de Dios por eso todo lo que María pide se le concede porque siempre va a pedir en conformidad con la voluntad de Dios y como María tiene un amor de madre mucho más grande que el de las madres humanas tienen por sus hijos ella solo va a pedir a Dios lo que nos hace bien nunca va a pedir lo que nos hace mal muchas veces las madres terrenas se equivocan y dan a sus hijos lo que ellas piensan que les hace bien pero en realidad les hace mal por ejemplo cuando lo chiflan cuando los consienten cuando les dan lo que no necesitan en María no hay este riesgo María es imposible que se equivoque en darnos algo que nos va a hacer mal el más mínimo mal y cuando ella pide a Dios Dios le hace caso porque lo que ella pide está en conformidad con la voluntad de Dios y es algo que objetivamente nos hace bien a nosotros a María se le somete el mismo Dios entonces porque le ha dado una intercesión omnipotente todo lo que María pide se le concede y también porque en el cielo ella sigue siendo la madre de Dios la madre de Dios hijo y Jesucristo la ama como su madre y nunca desprecia sus peticiones sus oraciones en ese sentido podemos hablar de que hasta Dios está sometido a la Virgen María y no estamos cayendo en ninguna herejía no estamos diciendo que María sea Dios igual que las personas divinas no de ninguna manera pero María es la criatura predilecta de la Santísima Trinidad tercera verdad debemos dejar nuestras inclinaciones malas nuestras mejores acciones están de ordinario manchadas y perjudicadas por el fondo malo que existe en todos nosotros esta es una verdad hasta nuestras mejores acciones están manchadas y perjudicadas por el fondo malo que existe en nosotros porque nuestro amor nunca será perfecto aquí en la tierra siempre tenemos que purificar el amor porque nuestro amor va mezclado con egoísmo esto como consecuencia del pecado original de la concupiscencia que quedó en nosotros fruto del pecado original amamos y nuestro amor puede ser sincero pero no es perfecto y al no ser perfecto quiere decir que tiene imperfección y esa imperfección es el egoísmo en nuestros actos de amor al prójimo muchas veces hay algo algo de egoísmo que algo que buscamos por conveniencia nuestra y también este egoísmo se puede dar incluso en las obras que hacemos por amor a Dios aunque sea un amor auténtico es imperfecto y si es imperfecto quiere decir que tiene imperfección y esa imperfección es el egoísmo es preciso por tanto dice San Luis de Montfort que saquemos de nosotros cuanto de malo tengamos si es que de verdad queremos llegar a la perfección cristiana que solamente se consigue con una perfecta unión con Jesucristo nuestro Señor de no ser así nos apartará de su presencia el Salvador que es infinitamente puro y odia hasta el infinito la menor mancha del alma ok entendieron lo que dice aquí hay que sacar todo lo malo necesitamos purificar ese egoísmo que tenemos muchas veces que va mezclado con la caridad hay que purificarlo porque si nos presentamos ante Jesús impuros manchados con este egoísmo con estos deseos desordenados aunque hayamos amado verdad él no nos puede aceptar porque él es total pureza y sólo lo que es completamente puro puede estar delante de Dios odia hasta el infinito la menor mancha del alma claro porque no no puede haber ninguna comunión entre Jesucristo que es pureza total y la impureza entre Jesucristo que es perfección absoluta porque es Dios y lo imperfecto por eso la menor mancha que tenga nuestra alma el Señor Jesús la odia hasta el infinito para vaciarnos de todas las impurezas y limpiarnos de cuanto malo tengamos debemos conocer con ayuda de las luces del Espíritu Santo nuestro fondo malo nuestra incapacidad para obrar el bien nuestra debilidad en todo nuestra inconstancia en cualquier cosa nuestra indignidad para merecer favores y nuestra innata inclinación al mal hay que conocerlo por eso en el proceso de preparación para hacer la consagración total a Jesús por medio de María San Luis de Monforto pone primero esa preparación que dura 33 días primero nos sugiere dedicar 12 días al desprendimiento del mundo esa ya es una purificación pero se trata de una purificación un poco más externa marcar distancia de lo mundano pero luego después de esos 12 días vienen 7 días dedicados al conocimiento de uno mismo y a la contrición de nuestros pecados y específicamente en esa semana primera después de los 12 días de purificación del espíritu del mundo San Luis de Monforto nos invita a purificarnos ahora interiormente a revisar nuestros pensamientos nuestros sentimientos nuestros deseos nuestras emociones para quitar todo lo impuro y pedirle a Dios perdón que nos deje ver lo impuro que hay todo lo que hay impuro en nuestro corazón en nuestra mente hay que pedirle a Dios que nos deje ver nuestro interior vernos a nosotros mismos como Él nos ve para vaciarnos de nosotros mismos es preciso morir todos los días a nosotros mismos es decir renunciar a las operaciones de las potencias de nuestra alma y de las operaciones de nuestros sentidos corporales si miren tenemos una naturaleza caída como ya lo he explicado muchas veces quiere decir afectada por el pecado original nuestra inteligencia está oscurecida no quiere decir que no funcione para nada podemos conocer la verdad pero nos cuesta más trabajo y podemos ser confundidos podemos caer en el error y nuestra voluntad que está hecha para el bien muchas veces busca aferrarse o elige los bienes más bajos no los más altos porque los más altos cuestan más cuestan más esfuerzo y la voluntad muchas veces no quiere el sacrificio que implica alcanzar los bienes más altos y Dios es el bien más alto de todos por lo tanto alcanzar a Dios exige el máximo sacrificio por eso una voluntad débil nunca va a poder elegir a Dios puede tener buenos sentimientos hacia Dios pero no lo va a elegir porque elegir a Dios cuesta todo entonces hay que purificar hay que renunciar todos los días a nosotros mismos a todo lo impuro que haya en nuestras potencias del alma o sea en la inteligencia y la voluntad renunciar a nuestros errores a nuestros criterios humanos para asumir la verdad revelada por Cristo pensar como Dios piensa no como pensamos nosotros hay que renunciar a nuestros pensamientos a nuestros razonamientos por más que nos gusten para aceptar la verdad de Dios y también es importante renunciar a nuestros deseos humanos a nuestra voluntad a lo que nosotros entendemos por bien para permitir que Dios haga su voluntad en nuestra vida porque Él es el sumo bien y Él es el que sabe lo que más nos conviene y realmente lo que más nos conviene es el mismo cuando renunciamos a nuestra voluntad y le decimos Señor renuncia a mi voluntad que se haga en mí tu voluntad lo que estamos diciendo es Señor yo quiero tenerte a ti porque eso es lo que Dios quiere para mí quiere darse a mí y quiere que yo me dé a Él pero esto no es posible si no renuncio a mi voluntad si me aferro a mi voluntad voy a estar escogiendo otras cosas que no son Dios y también debemos renunciar a las operaciones de nuestros sentidos corporales o sea a los apetitos que nos vienen de lo sensible hay que renunciar a eso porque muchas veces eso esas cosas sensibles nos dan placer pero nos dan un placer que no nos lleva a la vida eterna que no beneficia el alma un placer que nos hace querer estar aquí en la tierra no en el cielo por eso no hay que actuar según nuestras pasiones que pasiones en antropología filosófica significan o se refiere a los sentimientos y las emociones son un elemento humano que le da hace la vida interesante los sentimientos y las emociones son como el condimento de los alimentos pero no son lo más importante por eso no debemos actuar movidos por nuestras emociones y sentimientos porque podemos cometer graves errores entre las devociones marianas habrá que elegir la que mejor nos lleve a este morir para nosotros pues será ciertamente la mejor para santificarnos aquí dice San Luis de Montfort que hay varias devociones marianas hay muchas de hecho pero hay una devoción mariana más perfecta y como vamos a ver cuál es la devoción más perfecta la que nos lleve a morir más a nosotros mismos pues esa será la mejor para santificarnos lo más que seamos capaces de morir nosotros mismos lo más santos que podremos ser entonces ya vemos de qué se va a tratar esta devoción esta consagración total a la Virgen María de morir totalmente a nosotros mismos para que viva Cristo en nosotros para que viva María en nosotros y así viva Cristo también así como hay secretos de la naturaleza para hacer en poco tiempo con poco gasto y con facilidad ciertas operaciones naturales así también hay secretos en el orden de la gracia para hacer en poco tiempo con suavidad y fácilmente operaciones sobrenaturales vaciarse de sí mismo saturarse de Dios y llegar a la perfección o sea hay vías cortas vean cómo el hombre usando su inteligencia va inventando siempre nuevas formas de lograr lo que quiere de modo más rápido más efectivo así también dice San Luis de Montfort en la vida espiritual hay muchos medios pero hay unos medios que nos ayudan más rápidamente a alcanzar la santidad a vaciarse de uno mismo y saturarse de Dios llenarse de Dios y la devoción que le enseña esta consagración total a la Santísima Virgen María es ese medio más rápido para lograr este objetivo cuarta verdad tenemos necesidad de un mediador cerca del mismo mediador Jesucristo es más perfecto por ser más humilde no presentarnos nosotros a Dios solos sino acompañados por un mediador Jesucristo no deja de ser Dios si es verdad que es verdadero hombre es verdad que Jesucristo es misericordioso que se hizo cercano tomó nuestra carne y habitó entre nosotros es cierto pero no deja de ser Dios y no deja de ser juez él no puede quitarse lo juez a él se le ha dado el juzgar y porque Jesucristo no puede dejar de ser Dios y no puede dejar de ser juez nos conviene acercarnos a él por medio de un mediador en este caso mediadora la Virgen María nuestro Señor Jesucristo es el abogado y mediador que tenemos ante el Padre Eterno eso ya lo sabemos no es por ventura Jesucristo Dios igual en todo al Padre y por consiguiente el Santo de los Santos tan digno de respeto y reverencia como su Padre la respuesta es sí el punto al que quiere llevarnos San Luis de Montfort es que Jesucristo es tan Dios como el Padre y si para acercarnos al Padre necesitamos un mediador que es Cristo para acercarnos al Hijo que también es Dios tan Dios como el Padre necesitamos de otra mediación tenemos necesidad de un mediador para con el mediado mediador perdón por naturaleza y oficial que es precisamente el Excelsa María la más indicada para oficio tan caritativo pues de igual modo que por su mediación habitó Cristo entre nosotros también debemos ir nosotros a él por mediación del Excelsa Madre ahora recuerden cuál es la razón teológica a la que vuelve siempre San Luis de Montfort o el argumento teológico Dios quiso venir a nosotros por medio de María ese es el camino que eligió entre muchos posibles eligió que fuera por medio de María y como Dios no se retracta de sus decisiones y como las decisiones de Dios son perfectas si Dios quiso venir a nosotros por medio de María quiere también que vayamos nosotros a él por medio de María nuestra madre del cielo no es el sol que podría cegarnos con la fuerza luminosa de sus rayos siendo nosotros de tan débil condición pero es tan suave y hermosa como la luna que recibe su luz del sol y la rebaja para condicionarla a nuestra débil vista miren que ejemplo tan bonito para que podamos comprender por qué conviene acercarnos a Jesús por medio de María María es una luz muy brillante muy hermosa pero que nuestros ojos pueden tolerar porque está más cercana a nosotros ella es criatura humana el Señor Jesús es verdadero hombre pero no es persona humana es persona divina hay un abismo infinito entre él y nosotros hay que subir tres gradas o escalones para llegar ante Dios el primer escalón es el más próximo a nosotros y más a nuestro alcance y es María el segundo lo constituye Jesucristo y el tercer el tercero es Dios Padre para ir a Jesús hay que ir antes a María que es nuestra mediadora de intercesión para ir al Eterno Padre hay que recurrir a Jesús que es nuestro mediador de redención María ejerce mediación entre Jesucristo y nosotros intercediendo Jesucristo ejerce mediación entre el Padre y nosotros redimiendo es decir él pagó por las ofensas que nosotros le hemos hecho al Padre y lo pagó con su sangre quinta verdad nos resulta muy difícil conservar la gracia de Dios es muy difícil teniendo en cuenta nuestra flaqueza y debilidad que sepamos conservar las gracias y tesoros recibidos de Dios si piensen ustedes que difícil es mantener el estado de gracia uno va a confesarse descarga allí todos sus pecados recibe la absolución del sacerdote y uno queda limpio y siente un gran alivio al ser purificado por la sangre de Cristo pero que tampoco nos dure el estado de gracia muchas veces que difícil es mantenernos en esa santidad que recibimos por los sacramentos que difícil es cuidar nosotros mismos la gracia que se nos da por eso necesitamos a la Virgen María únicamente la inmaculada y purísima María con quien nunca pudo nada la serpiente astuta y fatal es la que puede obrar semejante prodigio en favor de cuantos la sirvan con fidelidad sean hombres o mujeres fuertes o débiles vean la enseñanza nosotros no podemos cuidar de la gracia que se nos da la perdemos muy fácilmente pero María Santísima es inmaculada y purísima la serpiente nunca logró nada con ella ella puede obrar semejante prodigio en favor de cuanto la sirven con fidelidad ella puede lograr que permanezcamos en el estrado de gracia dándonos su ayuda semejante la sirve